Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido abrigaditos porque hace mucho frío. ¿Cómo le va Gonzalo Gervás en control de emisión? Él no tiene frío porque es un hombre muy elegante. Y Carolina Cuadro en la puesta a punto, ahí en la megaproducción de este programa tan prestigioso y con este controlador aéreo que tenemos que se llama Gonzalo Gervás. Entonces, amigos, arrancamos La Máquina de Pensar hoy, vamos a hablar, vamos a darle la bienvenida al artista visual, al gestor cultural, director, uno de los directores de la revista La Pupila, Gerardo Mantero, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Bien, 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 con fuerza, vamos a salir con fuerza. Hay que salir con fuerza. Pasando estas circunstancias tan singulares que nos tocó vivir. Impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante, inimaginable, ¿no? Totalmente. Yo preguntaría si los artistas visuales que pensaron en paisajes apocalípticos se imaginaron en algún momento que Montevideo iba a estar llena de gente con mascarilla y que íbamos a estar todos sin tocarnos a dos metros de distancia y sentándonos en el ómnibus en lugares separados, ¿no? Sí, el relato gráfico habló mucho y de alguna manera ilustró bastante sobre el apocalipsis, ¿no? Recuerdo historietas y demás, pero... Y hay algunos ejemplos sobre el arte en momentos de pandemia, ¿no? Sí, históricamente, sí, sí, sí. Históricamente, sí, recuerdo del Bosco, del Fregue, hay unos cuantos... En el número que viene de la pupila va a salir una nota al respecto. Pero, indudablemente, es una especie de tsunami muy complicado y estamos tratando, todos los que estamos en cultura, de que algunas madridas queden flotando y sigan perviviendo, ¿no? Esa es un poco la situación actual y en lo que estamos todos, ¿no? Sí, de alguna forma algunos plantean de que esta crisis podría ser, porque esto va a haber una crisis, obviamente, similar a la del 2002. Yo no sé, no me animaría a nivel económico, realmente no conozco tanto, pero sí es cierto que la cultura, por lo menos en lo inmediato, se ha visto tan golpeada o más directamente golpeada que durante la dictadura, o al comienzo de la dictadura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que son dos crisis diferentes, ¿no? Sí, obvio, obvio que son... Además, esta es mundial, digo, lo que se viene después de esta primer empellón grave es una recesión a nivel mundial que va a perjudicar, bueno, todo tipo de producción cultural. Lo que sí queda claro es que la cultura y el arte, en particular, va a dejar constancia de este momento histórico, ¿no? Eso es indudable. Y que nada, en el fondo, la cultura no desaparece, pero, indudablemente, puede llegar a cambiar muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, poniendo ese paralelo quizás muy forzado con la dictadura o con momentos críticos importantes, es cierto también que la cultura, en general, la respuesta se reformula, ¿no? Constantemente, ¿no? Hay una reformulación y a veces la idea de no poder ser directo, de no poder tener accesibilidad para todo el mundo, o de no poder, en el caso de la... Porque estoy pensando en el arte visual, uno puede usar internet, usamos las pantallas, todas las historias, pero los cuadros hay que verlos de frente, ¿no? Las instalaciones hay que vivirlas, están en presencia, ¿no? Porque nadie hace arte conceptual. Bueno, capaz que alguien lo hace, digo, pero en general la idea es una coexistencia física con el espectador. Sí, claro, la idea de contemplador en una sala determinada, con una concentración determinada, de alguna manera no es sustituible, ¿no? Lo que sí, siempre el arte da respuestas a situaciones críticas, ¿no? Nosotros somos de la generación de la dictadura, tuvimos 13 años ante un régimen que quería aniquilar la cultura, ¿no? De alguna manera, eso fue un esfuerzo muy grande y muy bueno en cuanto al resultado final, ¿no? Entonces, bueno, seguir haciendo cosas y en eso estamos. Perfecto. La Pupila es una revista que se distribuye gratuitamente y ya lleva, ¿cuántos años? 12 años. 12 años. 12 años lleva, es impresionante. Sí. Con una periodicidad, más o menos. Mirá, sacamos cuatro números al año. Perfecto. En general. Hemos sacado más números y algún año que otro, menos de cuatro en función de que siempre hay que salvar una ecuación económica, ¿no? Que es, bueno, siempre es muy difícil. Pero, en general y este año también lo tenemos planificado que sean cuatro números. Perfecto. Los directores son, bueno, Gerardo Mantero, Oscar Larroca y para este número que va a estar ya, ya está en línea, aquellos que van... Te explico. Este número es el primero que... Nosotros siempre tenemos una versión en papel y lo colgamos en nuestra web, que es www.dvistarapupira.com. En este caso, hay solamente una versión digital en la medida de que la distribución no se podía concretar, ya que los museos, los centros culturales, las galerías están cerradas. Sí hicimos la promesa de que no vamos a descontinuar la impresión. Y por más que tengamos uno o dos números solamente virtuales, cuando esto aclare, vamos a imprimir los números anteriores, ¿no? Ah, los van a imprimir. Sí, sí, sí. No queremos porque hay... Nosotros tiramos dos mil ejemplares y hay una cantidad muy grande de coleccionistas de la publicación. Y a nosotros nos gusta mucho el papel, ¿no? Nos parece muy importante. Y pretendemos hacer eso, que no descontinuar la colección en papel. Digo, hay apoyos que ya están concretados. Esa es la ambición. En este momento tan particular, de repente algo ocurre que no podemos concretar lo que queremos, pero ese es un poco el plan. Ese son los planes, perfecto. Y para este caso hay que decir que, a ver, Abuelo de Pájaro, aquellos que quieran ir a la revista La Pupila, o si van al blog de La Máquina de Pensar, ya está linkeado también la revista, cliquean ahí donde dice La Pupila, y va a la revista La Pupila.com. Y el sumario es, bueno, el archivo Clemente Padín, que está May Puchet, que es una especialista en Clemente. Sí, es una nota sobre el precursor del arte conceptual en Uruguay, ¿no? Claro, claro, claro. Y sobre el proceso de conformación del archivo Clemente Padín. ¿Qué pasó a la universidad? Escritos y reflexiones producidos para la red conceptualista del sur, por colegas uruguayos y extranjeros. Después tienen a Florio Parpañoli, no sé quién es. Florio Parpañoli. Es un documentarista de arte, pero no sé quién es. Sí, Florio Parpañoli es una figura renacentista, lo escribe Daniel Atomeo, esta nota, que fue crítico, historiador, escenógrafo, artista plástico y actor. Por ejemplo, aparece en la foto de los fundadores del Teatro Galpón, pero fue unos precursores de la crítica. Yo después tuve la oportunidad, por Twitter, porque trabajaba en una casa de remate de libros, de ver su biblioteca y era una cosa impresionante. Fue una figura muy singular. Sorprendente. Nunca lo había oído. Y bueno, también, obviamente, tenemos a Francisco Jarauta. Francisco Jarauta, sí, es un filósofo español. Sí, sí, lo entrevisté yo acá, especialista en arte. Es un honor que él nos haga la ofrenda de darnos una nota casi por número. Y en este caso habla de una artista española. Y en el número que viene también va a ser una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Y bueno, es un aporte muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo entrevisté y realmente es una inteligencia, una eminencia en ese sentido. Te digo que da cursos en Berlín, en el Museo del Prado. Estoy hablando de un doctor en filosofía o teórico de peso mundial, ¿no? Sí, se conoce a todos. Porque yo lo iba nombrando a distintas gentes y se conoce a todo el mundo, Francisco Jarauta. También hablaron de Figari en París, una exposición. De Figari en París, que es la séptuple exposición de Figari en París. Exposición séptuple, se llama. Que tiene una característica muy singular. Es que Figari propuso en el año 1931 hacer una muestra donde alternaba semanalmente sus series pictóricas. Y así va cambiando. Entonces el relato de las motivaciones, el contexto y los cometidos de este singular emprendimiento es lo que narra Tiago Roca sobre documentos inéditos. Con cartas del propio Figari. Exacto. Vale la pena leerlas. Sí, sí, acuña, entre otras cosas. Entre otras cosas son brillantes. Sí, sí, Figari. Y después Gerardo Hernández, La Profunda Expresión, un artículo de Óscar Larroca. Sí, es un artista que se puede catalogar entre la corriente de arte y otro. Un artista de condiciones apreciables que tenía una enfermedad mental y que dejó una obra estimable a partir de ese contexto, esa situación. Y después tenemos en la etapa y en la entrevista central una entrevista a Carmela Piñón, que es una alumna directa de Ignacio Turria, que ya tiene un vuelo propio bastante importante con, tú seguramente tenés la etapa ahí, unas iconografías submarinas, voladas de objetos, figuras ingrávidas. Yo pensé que lo habían hecho por la pandemia, porque está todo como si fuera el mundo, no se sabe si está sumergido, el mundo sumergido, o una tortuga volando, digamos. Sí, además se hace una cosa muy interesante, como en las naturalezas muertas, que establece la idea dentro de una pecera. Los objetos los pone realmente dentro de una pecera y luego los pinta con un oficio ya muy estimable a pesar de su juventud. Y da esa idea bastante onírica. Sí, claro, claro. Tiene una cuestión onírica y en realidad, porque digo, a mí me la tapa, sobre todo, pensé en lo de la pandemia, porque todo esto también tiene una cuota de ficción, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo, o sea, la idea de Ballard, que es un gran escritor de ciencia ficción, que decía que los escritores vamos a tener que inventar la realidad porque la ficción va invadiendo todo, todo, todo. Claro, claro, claro. Lo dijo en el año 73 y fue un gran, gran adelantado Ballard, un gran pensador, ¿no? Claro, claro. En este caso. Bueno, y Gerardo, también me gustaría que nos contaras un poco una exposición que está ocurriendo ahora en Malmo. En Malmo, sí. En Suecia. Es bastante interesante porque, bueno, esta exposición estaba planificada en momentos de que irrumpió la pandemia. Yo iba a viajar para la inauguración, bueno, hasta se cerraron los, los, la posibilidad de viajar, de los vuelos. Pero igualmente en Suecia, que tiene un encargo bastante particular de, de, de la pandemia, de cómo tratar la pandemia, este, los museos, si bien están cerrados porque no permiten reuniones de más de 50 personas, en el caso de la galería Rostrum, que responde a un colectivo de artistas en Suecia, este, como se puede ver por las vidrieras, todos los días van, prenden las luces y el videoarte, que yo hice, fueron 15 trabajos en papel y un videoarte que produje para el, para, para la muestra, y la gente la, lo mira por las ventanas, además de mucha difusión, mucha difusión en las redes, ¿no? Claro, claro. Entonces, es bastante singular y para mí es un orgullo, este, poner en ese lugar, porque realmente estás hablando de un país muy singular en su producción cultural y con mucho nivel en las artes visuales y en la gráfica en particular, ¿no? Claro, claro. Bueno, si van al blog de La Máquina de Pensar o, este, lo que ilustra esta semana es, es una de las pinturas de Gerardo Mantero, que es precisamente la pintura de La Vaca, es una vaca muy especial, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tema son, identidades se llama la exposición, yo lo he trabajado, ¿tú te acordás que estuve en una entrevista? Me acuerdo, sí, sí. Por la exposición de Figuero Figuero, he trabajado ese tema bastante. El tema de la identidad más bien nacional, ¿no? Nacional, pero yo lo volví a retomar porque anteriormente yo fui invitado por la KQB Graphic, es un colectivo de gráficos, a hacer una residencia, curso, y me entrevisté con directores de museos, galerías y demás. Y Malmos, la ciudad más multicultural de Suecia. Y siempre había los productores de cultura, una preocupación por reflejar las distintas culturas existentes en Malmos. Y me pareció bien interesante, bueno, mostrar la nuestra. Y también me quedé muy contento con el logro de hacer un videoarte con gente que me ayudó, que es muy prestigiosa, como Carlos Basileira en la música, la gente de Hachiquiza. Guillermo Casanova me regaló unas imágenes de una subestada típica, subestada montevideana, donde de alguna manera se grafica claramente algunas cosas de la cultura montevideana, que yo soy hijo de la cultura montevideana, ¿no? Uruguayo al fin, pero la cultura montevideana tiene su singularidad. Claro, y hay un detalle también que, digo, te lo pregunto, obviamente, ¿no? Porque Malmo es una ciudad también emblemática para el exilio uruguayo, digamos, ¿no? O sea, aún hoy perdura gente que tuvo que ser exiliada, o después se emigró, volvió, y hay, digamos, debe ser de las ciudades con más uruguayos. Sí, sí, bueno, se hace por toda manera maravillosa, con una cantidad de exiliados en la década de los 70, y tiene una estructura de producción de todo tipo, y cultural también, y es el estado de bienestar, la socialdemocracia de Olos Palme, ¿no? Claro, sí, sí, y de antes, de antes de Olos Palme. Claro, un experimento social muy, pero muy interesante. Entonces, por ejemplo, el escenario de las artes visuales está poblado de colectivos, ¿no? Colectivos de grabadores, de escultores, de arte digital, que conviven con las galerías comerciales, con los museos, que hacen un escenario muy rico, ¿no? Donde la galería, por ejemplo, colectiva de artistas tiene el mismo prestigio con la galería comercial, y todos tienen apoyos estatales, regionales, y demás, lo cual permite una producción muy estimable, ¿no? Muy, muy estimable, con museos de, bueno, europeos, de primer mundo, de Estocolmo, tiene museos muy importantes, Malmo también. No, es muy, muy interesante. Yo me sentí muy bien. Pero, digamos, el vínculo tuyo no fue a través de los uruguayos? Sí, fue a través de dos artistas uruguayos. Ah, mirá. Juan Cano, que es un artista uruguayo grabador, que hace muchos años que está allá, y Pepe Viñoli, que también hace muchos años que está allá. Sí, sí, hay muchos uruguayos. Y yo los conocí, me invitaron, pero luego los colectivos, y eso es gratificante para mí, funcionan como tal. Entonces, todo tiene que ser aprobado por el conjunto. Claro, claro. Te presentan, te van a ver el lado de la puerta, los uruguayos, pero... Se tienen que aprobar los otros, sí. Se tienen que aprobar los otros. Claro, obvio. Se tienen que aprobar los otros. De acuerdo. Y realmente, fui, estuve un mes y pico, y tenía muchas ganas de volver. ¿Y cuándo fuiste, perdón? Fui hace dos años. Ah, fuiste hace dos años. Ahora, para la exposición esta, no pudiste ir. Sí, no pude ir. No pude ir. Claro, claro, claro. No pude ir, y primero pensamos que de repente podía haber... Podía llegar a hacer un verminiaje al final de la exposición, pero tampoco... La exposición tiene un mes más, algún mes más, pero no van a existir las condicionantes como para poder hacerlo, ¿no? No, 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 es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, es otro signo de los tiempos, un pintor, un artista visual uruguayo expone, y, pero no, puede ver su exposición vía Facebook, ¿no? Sí, alguna ventaja tiene en cuanto a que la difusión, por ejemplo, una reseña de la muestra sería una de las revistas más importantes de Suecia de Arte, y tal vez si no hubiera pasado todo esto ante la cantidad de expulsiones que hay, de repente no llegás a un lugar tan importante, yo qué sé, hay que ver el resultado final, indudablemente perdés cosas, lo presencial, como está perdido el arte. Sí, 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 sí. Pero bueno, bueno, veremos, veremos cómo salimos de esta, vamos a salir, y yo siempre digo lo mismo que te dije al principio, ¿no? Así como en la dictadura la censura desarrolló una, por ejemplo, una literatura entre líneas, en entre líneas, o lo mismo la música en el canto popular, algo que no sea lo implícito y no lo explícito, bueno, a veces las limitaciones pueden tener efectos creativos, ¿no? En los artistas, ¿no? Veremos. Sí, 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 sí. Yo me puse a trabajar y le doy mucho ánimo a muchos colegas para que lo hagan, porque creo que hay que dejar registro de este momento tan, tan, pero tan particular, ¿no? Claro, claro, claro. El arte siempre lo ha dejado y lo que te pasa por dentro, lo inconsciente, ¿no? Exacto, eso es lo que se puede, digamos, registrar, porque, digamos, ahora en este momento el registro de los medios no se puede competir, ¿no? Sí, no, no, no. Pero sí lo que hace falta siempre, eso es información, lo que hace falta es interpretación, ¿no? Exacto. O sea, que pase por uno. Gerardo Mantero, felicitaciones por esta exposición en Malmo y, bueno, y ya saben todos, si van al blog de La Máquina o si van a la revista LaPupila.com pueden leerla en línea gratis. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Pablo, por la discusión, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a oír el cuarto episodio de de la serie de ficción radial que está realizada en San José. Se llama Proyecto Punta Coronilla. El episodio de hoy es La Comadreja y el Elefante. Esta serie viene guionada con el guión de Pedro Peña. Bienvenidos a Punta Coronilla. Este es nuestro programa informativo con las últimas novedades de la región y sus habitantes. Un programa auspiciado por las pequeñas criaturas que vienen del mar. Un programa que busca resolver, con mucho cuidado, las grandes preguntas de la semana en Punta Coronilla. Y una de estas preguntas tiene que ver con nuestros visitantes. Confirmado. Repetimos, confirmado. Sus nombres siguen siendo Francisco y Gonzalo. Ignoramos. Es verdad, si han cambiado de profesión o continúan ejerciendo la misma, pero no queremos darles a estos visitantes tan impredecibles una importancia que quizás no tengan. Porque recordemos que su estancia inusual en Punta Coronilla iba a ser solo de una semana y ya van dos y media. Estamos, entonces, en condiciones de pasar a una fase distinta en nuestro tratamiento hacia ellos. El comportamiento aconsejado es la ignorancia. El alcalde lo ha explicado en su discurso de los últimos días con sobradas razones. Si ellos han decidido permanecer en Punta Coronilla sin consultarnos, respondamosles con silencio. Pero que mantengamos silencio no quiere decir que no nos preocupe en absoluto la suerte de Francisco y Gonzalo. Hemos recibido el informe de Alex, el hermano de Axel, el político del manicomio. Como ustedes recordarán, pues se les ha enseñado en sus clases de educación primaria, Alex es nuestro informante secreto. No tan secreto, puesto que sabemos su nombre y conocemos su familia. El secretismo que le adjudicamos nace de la circunstancia de que hace más de 20 años que no se lo ve, aunque siga comunicándose con nosotros a través de la divulgación de sus informes. No entraremos aquí, en el debate siempre presente de nuestra sociedad, acerca de si los informes de Alex son de Alex, o si Alex no es más que una creación de algunos interesados en desestabilizar al alcalde de Punta Coronilla. Dice el informe de Alex, hermano de Axel. Abro comillas. He tomado bajo mi responsabilidad la tarea de seguir a los dos extranjeros que pisan nuestras tierras. No quiero parecer alarmista, pero mantienen comportamientos muy extraños. Saludan a las personas que se les acercan, y nadie debería hacerlo, con una sonrisa y hasta con un apretón de manos, lo que habla de que provienen de una sociedad en la que abundan los contactos físicos. A su vez, y esto es lo más peligroso, los he visto caminando por las cercanías del territorio cercado. Por más que el alcalde lo desmienta, repito, han caminado cerca del territorio cercado. Francisco, incluso, ha hecho preguntas sobre las pequeñas criaturas que vienen del mar. Cuidado, nadie en su sano juicio admitirá que otra persona le haya preguntado sobre las pequeñas criaturas. Pero, estos son los hechos. ¿Por qué les mentiría? ¿Qué tengo que ganar? ¿Qué tengo que perder? Cierro comillas. Las elecciones de esta semana en el manicomio central de Punta Coronilla han resultado viciadas de nulidad. O sea, han sido anuladas. El equipo integrado por Axel, el político, Gabriel, el puritano y Selmar, el peluquero. Las tres P, político, puritano y peluquero, realizó acusaciones gravísimas contra sus rivales de las tres M. Franz, el mudo, Mario, el macho y Johan, el meridiano. Las acusaciones derivan de algunos sucesos extraños que se dieron lugar durante el conteo de votos. Claro, que en cualquier elección se presentan este tipo de problemas, sobre todo cuando hay tantos involucrados votantes. Los ocho internados en el ala masculina del hospital resultaron ser una cantidad difícil de manejar para los delegados de los dos partidos enfrentados en la elección, que a su vez eran también integrantes de las listas. Cuando la victoria se le adjudicó al partido de las tres P, los integrantes del partido de las tres M reaccionaron con una protesta de magnitud exagerada. Amenazaron con invadir el ala femenina del manicomio para hacerles saber a las damas allí internadas que también tenían derecho al voto y que nadie se los había advertido antes. Las autoridades del manicomio central han podido controlar lo que bien podría ser tomado como un brote subversivo. Para prevenir desórdenes, los pacientes han sido sedados, incluso los ganadores, con lo que se pretende evitar que el nerviosismo reinante les cause un retroceso en los tratamientos respectivos. Los mantendremos informados de sus primeras reacciones al despertar de las cinco noches de sueño inducido con las que los están curando. Ha llegado el momento infantil en la noche de Punta Coronilla. Hoy dejaremos los personajes humanos para instalarnos en un mundo de personajes animales, porque hoy tendremos una fábula. ¿Recuerdan lo que es una fábula? Básicamente, un relato en el que los personajes son animales con comportamientos humanos. Había una vez, un gran elefante que pretendía entrar al territorio cercado. Con su larga trompa, intentaba derribar uno de los postes de concreto que contienen el cerco y evitan que las personas y los demás animales puedan entrar, tras lo que seguramente ocurriría un desastre. Cuando ya casi lograba su objetivo, una comadreja se le acercó y, aquí es conveniente aclarar para aquellos de ustedes más desinformados acerca de las tendencias de la narrativa actual que, dado el concepto de multiverso, o sea, muchos universos paralelos que además se cruzan, lo que hace posible que dejen de ser paralelos, por cierto. Bueno, decíamos que gracias a esas nuevas ideas es posible inventar una fábula en la que animales como los elefantes y las comadrejas convivan, aunque en lo que llamamos realidad vivan a miles de kilómetros de distancia, en continentes alejados. Volvamos a la escena entre el elefante y la comadreja. Todos estamos al tanto de la arcana rivalidad existente entre estas dos especies. Es una rivalidad que trasciende el hecho de que nunca se hayan visto como especie, pero como objetos de ficción, dadas sus características tan disímiles, uno grande, la otra pequeña, uno prácticamente estúpido, la otra muy inteligente, están predestinadas a odiarse eternamente. Por lo tanto, la comadreja estaba decidida a aprovechar la situación anómala en la que el elefante estaba incurriendo al pretender violar los límites del territorio cercado. Era su oportunidad de convertirse en heroína al precipitar al abismo a un elefante. Porque todos también sabemos que, si alguien entra al territorio cercado, es como si cayera a un abismo. Adelante, dijo la comadreja. Todo el mundo debería ser como tú, gran elefante. Como yo, dijo el elefante. ¿A qué te refieres? Así como tú, valiente. El elefante la quedó mirando. Yo solo quiero entrar a este lugar porque se me ha perdido mi linterna y creo que una de esas pequeñas criaturas me la ha robado y la ha traído hasta aquí. Y yo necesito mi linterna, pues sin ella no puedo ir al baño durante la noche. Y todos sabemos que un elefante que no va al baño durante toda una noche es realmente una fuente de inagotables problemas después, a la mañana, cuando logra ir. Es muy justo tu reclamo, dijo la comadreja. Ve adelante, empuja y logra tu objetivo. Finalmente, el elefante, arengado por la comadreja, derribó el poste y penetró al territorio cercado. Dejamos para el final una pregunta. Ustedes, radioescuchas niños de Punta Coronilla, ¿han visto alguna vez a un elefante? La respuesta es no. Saquen hoy sus propias enseñanzas. La respuesta es no. Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Wilmar Umpierres, El Vuelo del Cuervo. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Cómo ando, estimado? Contento. Contento porque vamos a hablar de algo excepcional. O por lo menos raro. Una cosa rara es una serie que anunció para El Vuelo del Cuervo, anunciamos, la serie belga de DAG, El Día, The Day en inglés, El Día. Una serie que supo usted traer aquí y sorprendentemente sorprendió a todos. Los caminos que tiene esto, porque la proliferación de plataformas, de formas variopintas, de ver películas, series, de todo tipo. Legales, ilegales, formales, piratas, etcétera. Hay mil maneras de ver series. Pero también hay una producción de series. Hace poco leía en la diaria Ignacio Alcura y decía que, no sé, él había averiguado que por semana en el mundo se estrenaban 2.400 series. Sí, solamente en Estados Unidos se estrena por día 4 series, algo así. Solo en Estados Unidos. Que es un mercado de 300 millones de personas con todo lo que ello implica y el peso cultural que tiene Estados Unidos. En este caso hablamos de una serie belga. Y que yo llegué a ella por un comentario. Lo increíble porque no está en ningún lado esta serie. No, no, no. Nadie la menciona. Nadie la menciona. Antes de que alguien pregunte si está en Netflix, no está y sospecho que no va a estar nunca. Sí, sí, seguramente. No está en ningún lado. Hay que buscarla en internet, navegando, se encuentra. Pero a quien yo leí señalando que esta serie le gustaba, era uno de los Dardén, el que queda vivo. Sí, 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 de los Dardén. Sí, sí, de los Dardén. Sabía que se había muerto uno. Sí, hay uno de ellos que murió el año pasado, pero estamos hablando de alguien que tiene más de 80 años. Claro, no. Que le había gustado mucho esa serie. Una nota en el país de Madrid de hace no mucho tiempo, un poquito antes de fin de año, ponele. Hace un recorrido de su filmografía, qué estaba haciendo, estaba escribiendo, escribiendo sus memorias y viendo muchas cosas. Y dentro de las cosas que señaló, estaba esta serie. Y ahí me puse a buscar a ver qué era. Y bueno, un policial, hablaban bien en alguna crítica del norte, de Europa, hablaba bien de esto. Digo, bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar. Y no exagero si digo que es probablemente el mejor policial que he visto en el último año, tranquilamente. Hay un detalle con lo que decimos policial, que estamos asistiendo a una avalancha de policiales, pero en un sentido de muy, digamos, muy codificado, ¿no? O sea, estamos viendo series donde constantemente aparece un crimen sexual terrible, crimen a un niño, no sé qué, no sé cuánto. Aparece el policía o la policía que tienen problemas depresivos, aparece, no sé qué. Todo ese esquema como nórdico, digamos, que después se fue a Polonia, o sea, hay distintos lados. Se expandió por todo. Y estamos viendo una y otra vez lo mismo, ¿no? Y entonces que se busca para un lado y después aparece por el otro. Y a veces ocurre que... Y el policial es más amplio que eso. Sí, por supuesto. Esta serie prueba que el policial es mucho más amplio. Exacto. Esta serie viene a probar de que el policial como género es riquísimo y es basto. Claro. Hay que tener ideas, nada más. Hay que tener un poquito de atrevimiento. Hay, por supuesto, cuestiones narrativas que están por fuera de los convencionalismos, digamos, que uno está habituado a ver la forma en cómo está presentado esto. Ah, en cuanto a la serie. Bueno, pero yo lo que quiero decir, por ejemplo, el tema de la serie sale de esto que acabo de decir y es, estamos hablando de un asalto a un banco con rehenes, ¿no? O sea, tarde de perros. Un clásico. Un clásico de todos los tiempos. Pero, digamos, hay otros, digamos, con rehenes. Ha habido Perham, un 2-3, por ejemplo, que no era en un banco, pero era en otro lado. Pero, digo, eso ya nos quita del asesinato que voy atrás, no sé qué, no sé cuánto. Ya es, digo, novedoso, ¿no? Pero cambia. Te pone en otro escenario. Ahora la narración que hacen ellos es muy... Es extraordinario. Hay un desdoblamiento narrativo ahí, que uno ve, por un lado, este asalto que ocurre, uno ve en el primer capítulo la óptica policial, digamos, pero luego en cada capítulo uno va viendo las diferentes visiones sobre ese atraco que es en un día, o sea, digamos, la amplitud temporal, digamos, de lo que uno está viendo, se desarrolla en un día. Y, bueno, ese atraco a ese banco chico tiene primero, bueno, la situación de tensión propia de la toma de rehenes, identificar o intentar identificar... La negociación. Exacto. Y el primer capítulo, que está muy bien logrado, donde se pone énfasis fundamentalmente en el equipo de negociación, el hombre que recibe la llamada del asaltante, una voz deformada, un asesor, una mujer que también... Y después hay un asesor del asesor, todos los niños psicológicos. Exacto, que le van estudiando desde el tono de voz hasta los requerimientos que pide el asaltante, y así trazar o intentar trazar un perfil, a ver qué puede llegar a intentar pedir este individuo. Que no saben cuántos son, en principio, hay niños ahí adentro, hay un padre muy preocupado por esos niños, pero el planteo narrativo para un policial puede ser, en principio, podría resultar bárbaro o podría ser medio pesado. ¿Por qué? ¿Qué asistimos? Cada hora, por decir, las horas, el episodio impar, el primero, lo muestra del lado de los buenos, del lado de la policía. Pero en el segundo episodio vemos lo mismo, se narra lo mismo, lo mismo que pasó, pero desde el punto de vista de los malos, de los ladrones. Exacto, en el primer capítulo ve eso desde afuera del banco, en el segundo capítulo lo ve desde adentro. Y ese esquema se va a ir reiterando a lo largo de todos los 12 episodios, o sea, el episodio 3 cuenta una cosa y el episodio 4 cuenta lo mismo, pero desde otro punto de vista. Con la otra visión. Ahora, está hecho tan bien el guión, que eso no aburre ni... No, nunca, nunca, es una pieza de orfebrería el guión, es perfecto el guión. Siempre decimos acá que para hacer una buena película o una buena serie se necesita una buena idea, pero que es que hay que escribir fundamentalmente. Sí, es muy solidez. Y hay una solidez muy potente, muy poderosa. De esta... no solamente hay que hablar de Bélgica, sino de una zona en particular, esa zona flamenca, digamos. Ah, sí, claro, porque Bélgica tiene, digamos, la parte francés y tiene la parte flamenca, que es... El flamenco es una especie de alemana francesado. Sí, están ahí a medio camino. Sí, sí, sí. Y bueno, esa gente, digamos, viene produciendo mucho. Y bueno, y dentro del desarrollo de la historia, uno se da cuenta de que los que capaz que son, o que tendrían que ser los buenos, capaz que no lo son tanto, y de repente dentro de quienes probablemente sean inocentes, víctimas inocentes de un atraco, por ejemplo, los rehenes, hay una interna dentro de los rehenes. Sí, hay sorpresas, hay sorpresas y giros en el guión. Que no son burdos, además. No, no, no. Todo encaja, todo es muy sutil, y bueno, cuando, yo qué sé, por señalar algo... Perdón, pero esos giros que hay en el guión son los que, entre otras cosas, le dan gran interés a esa forma de narrar. Exacto. Porque cuando pasan cosas sin explicarlo, decís, ay, yo quiero ver cómo se ve del otro lado, qué fue lo que pasó del otro lado, porque es... Para nosotros, para los que estamos viendo, es inexplicable lo que pasó. Exacto, pero tenés que esperar al otro capítulo a ver cómo se ve del otro lado, a ver qué es lo que uno se perdió. Es tan perfecta la forma en cómo está narrado esto, porque esa es la palabra, la narración de la serie es, no solo novedosa, sino que, por el momento, abruma la belleza, digamos, con la cual está hecho. Y otra cosa que ocurre es la dirección de actores, los actores, ¿no? O sea, es coral esta película, son todos personajes protagonistas, y hay una gran sobriedad, ¿no? Ninguno destaca nunca. Uno cree que va a destacar por los problemas existenciales, que no, de los traumas, los problemas que tienen cada uno, digamos, una protagonista se la va a morir el padre, en fin, la típica, ¿no? Esto ocurre siempre, en toda serie, o en toda película, y mucho más en el policial, siempre alguien tiene que destacar, siempre alguien saca la cabeza. Acá no, acá están en un nivel absolutamente plano, todos, nadie destaca sobre el otro, y las actuaciones son de una sutileza y de una sobriedad, sobriedad creo que es la palabra. Sí, sobriedad es la palabra porque hay casi, casi, diría yo, realista, una especie como de monotonía, todos están trabajando, y aparte, no vamos a spoilear nada, pero digamos, en otra serie policial, si apareciera un 5-killer o alguien que estuviera con problemas mentales, siempre se generarían, digamos, grandes actuaciones, en fin, y aquí hay una sobriedad impresionante. No hay nadie que destaque, vos imaginate esto, pero hecho en Estados Unidos, y con el esquema, digamos, que habitualmente tiene Estados Unidos para desarrollar estas historias, salvo algunas muy honrosas excepciones, estaríamos hablando de alguien que se come la serie en algún momento. Claro, exacto. Acá no, acá lo que prima es la historia, es la forma en cómo está narrado, no los personajes en sí, que son, repetimos, planos. Los guionistas, para que tengan una idea, son Juli Mathieu y Jonas Grimard, son pareja, tienen 23 y 22 años, son niños, niños. Sorprendente. Son los que han escrito esto de una manera tan tremenda. Está muy bien el guion sólido, y yo pensaba, cuando hagan, porque probablemente van a hacer el remake en Estados Unidos, difícilmente en Estados Unidos se banque que haya 10 protagónicos. O 8 protagónicos, porque todos están al mismo nivel. Incluso cuando hay revelaciones sorprendentes, continúan todos al mismo nivel. Exacto. Incluso además, dentro de esa gran bolsa está el papel de la policía, de los delincuentes, de los banqueros, de los empleados del banco, de la prensa. El lavado de dinero. Exactamente. O sea, el tema del reality show, la locura que hay por filmar todo al mismo tiempo. Increíblemente, por ejemplo, no vamos a expoerle nada, pero los propios delincuentes saben que, si se está filmando en directo, bueno, para ellos va a ser una ayuda, en fin. Sí, sí, realmente es una serie perfecta. Realmente es una serie perfecta. Hay otro detalle. La serie se comenzó a emitir en un pequeño operador de cable de Bélgica que se llama Talent, una vez por semana, un canal chiquito, regional. Comenzó así, de una manera absolutamente subterránea, digamos, la expansión de esta serie, que a las dos semanas era un fenómeno absolutamente nacional. Una serie con ambiciones, producida por gente prácticamente desconocida, escrita por unos veintañeros, producida por un canal regional, chiquito, de pueblo. Y sin gran despliegue presupuestal, digamos. Porque está, digamos, el banco, después hay un momento de una represa, y después hay una casa. Son tres lugares. Lo que sea, hay gran despliegue, digamos, de, como es colectivo esto, de policía, de autos, pero tampoco eso es tan tan placa. Hay un amuchamiento de gente en los alrededores del banco, pero no mucho más que eso. Eso no es un gran despliegue. Claro, no hay persecuciones. No, no, no. No va a haber tiroteos, ni nada por el estilo. Incluso hay algunos actos un poco torpes, digamos, por parte de la policía, en algún momento, digamos, que en el intento de ver qué era lo que estaba ocurriendo, se mandan a una que otra macana. Sí, eso también está muy bien. Está muy bien logrado. El hecho de que la reacción de la policía, mientras se van dando cuenta de todo, digamos, van haciendo tropezones. Y además, digo, hay un detalle, un policía, una baja policial, producida por un accidente, en realidad, de un hombre, un anciano que se asusta, toma una escopeta y mata a un policía sin saber que era un policía. Pensaba que estaba ante un asalto. O sea, un hecho cotidiano, absolutamente cotidiano, familiar, digamos, desencadena, digamos, lo que podría ser una tragedia en ese caso. O sea, pero no es a causa de un tiroteo ni nada por el estilo. Hay francotiradores dispuestos, hay una red de comunicación permanente, pero nadie sabe qué hacer porque están ciegos. En realidad, no están sabiendo qué es lo que ocurre adentro del banco. Exacto. Y adentro del banco también están ciegos, porque no tienen muy claro qué es lo que está ocurriendo afuera, pero tampoco adentro, porque adentro del banco también están pasando cosas. Sí, sí. Es un juego de cajas chinas que a medida que va avanzando, nos va sorprendiendo a la manera casi de los folletines, porque cada episodio termina con una revelación medio inexplicable y uno está preguntando, bueno, a ver qué pasaba del otro lado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que se llegó hasta acá? Claro, exacto. Y bueno, eso hay que esperar al próximo capítulo. Claro, exacto. Y te tienen... Es adictivo, es absolutamente adictivo, pero lo que sorprende es la sencillez como del planteo, la sobriedad de las actuaciones, y me detengo en dos. Perdón, y un detalle, digo, más allá de esto, los personajes son sobrios, pero hay una trama de relaciones entre ellos hacia atrás, o sea, todo va hacia cinco años o diez años, bueno, cinco años, cinco años, que esa trama es la que busca revelaciones. Exacto. Ah, pero entonces este era mío, ah, este, ah. ¿Qué es lo que... Esto se disparó debido a... Bien de Bélgica es un país chico. Es un país chiquito, es un país más... Cabe en Uruguay, o sea, sí, 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 sí. Es un tacuarembó. Exacto, y aparte fue fundado casi por... No, por el mismo que nos fundó a nosotros, casi no. Exacto, exactamente. Pero Lord Ponson estaba acá y Lord Ponson estaba allá. Estaba allá también, tenía un pie en cada lado. Inventó, digamos, o fue parte de los inventos. Exacto. Este, repetimos, es una serie innovadora, si se quiere, por el planteo, digamos, por la forma como está escrita. es una... Y dentro de ese plano bastante... En el cual nadie se destaca, que decíamos, el papel de la policía, de la mujer policía, que es una... supuesta experta en cuestiones que tienen que ver con la negociación con delincuentes y demás, uno le ve la cara y ve la atención y ve una actuación sobria que no quiere destacar en ningún momento, pero le ve la angustia en la cara de esa mujer, así como ve al pobre negociador joven que ponen en el lugar para intentar manejar esa situación, que también llega un momento que parece no poder soportar el peso de la negociación. yo honestamente como estamos hablando de bancos con rehenes y se planteó al principio el tema de que los negociadores con los rehenes, el tema es que si te equivocás en una palabra o en una pregunta podés desencadenar la muerte de los rehenes, entonces pensé que podía estar girando en torno a eso, la responsabilidad, pero ninguno de estos problemas personales predomina sobre otros, todo es un gran friso y tampoco yo diría que es, por ejemplo, que está a la altura artística de Tarde de Perros, por decir algo, que es una gran película para mí y que va más allá de lo que es un asato, aunque las dos tienen en común algo que es que hay algo muy cotidiano, muy realista. Sí, es algo que creés, lo creés, no es algo forzado de ninguna manera y además el manejo de la tensión, el momento en que liberan a un niño, se abre una cortina de una cochera y aparece, bueno, un policía lo está esperando y aparece el padre que se les escapa a los policías, hay en el manejo de esa tensión también una delicadeza, digamos, una sutileza en la forma de hacerlo, no es el golpe por el golpe mismo, sino que todo transcurre de una manera, fluye de una forma muy natural, nada es forzado en esta serie, todo ocurre y todo... Ahí se cometen errores también, me digo para que, por ejemplo, ese es el primer, estamos hablando del primer episodio, no estamos viendo mucha cosa, pero también pequeñas torpezas de la policía, depende de pequeños, ¿no? Hace que una situación que está en gran, una gran gravedad y que cualquier cosa la puedes equilibrar, bueno, aparece... Y después van a notar que a medida que transcurran los capítulos y se llegue al último de esta docena de capítulos, se puede contar una buena historia en 10, 12 capítulos tranquilamente y no se necesitan 8 temporadas para recostar una historia. No, 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 no. Esto lo pruebo una vez más. No, 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 no habilita para hacer nunca más. No, no, jamás. Esto arranca y termina acá, punto, por suerte. Para que nos quede a nosotros estos policías, todo esto, Lo que ocurrió, ¿no? Sí, sí. Y además, cuando termina la serie, a mí al menos me dejó la sensación de que había visto algo excepcional, muy por fuera de la norma, muy por fuera de lo habitual. Sin duda que del año de lo que yo he visto en policiales, nada es... No, nada se le rima a esto. Quien la pueda rastear en internet, que lo haga, busquen la manera. Hoy Mercedes Rosende lo estaba comentando en las redes en Facebook y, bueno, especialmente destacó dos cosas, ¿no? El guión, la solidez del guión que llama la atención, el sólido guión y después, bueno, las actuaciones muy sobrias, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿no? Como todos están correctos, nadie sobresale y eso es todo una máquina... Y funciona también como, por ejemplo, La Treve, que es una serie importante, pero más comercial y con mucho más presupuesto y demás y muy bien narrada y muy bien hecha. Esta es otra cosa, es mucho más plana, pero me lleva a pensar de qué bien que están haciendo las cosas las belgas. Ah, bueno, sí, sí. Porque en el caso de La Treve, que es una serie que está en Netflix, digo, es de llegada masiva. Y que es una temporada también, ¿no? Son dos, dos temporadas con un personaje que sí destaca del resto, un personaje masculino que ahí sí se come la serie. Bueno, esto es todo lo contrario. Esto es una historia al servicio de la historia. Exacto. Es eso. Simplemente eso. Y se defiende con esas herramientas, con una buena escritura. Lo bien, o sea, lo importante que es escribir bien este tipo de cuestiones. Algo que en el Hollywood clásico, ¿no? De los años 40 y 50 estaba clarísimo, ¿no? Lo tenía. Que todo se construía a partir del guión, ¿no? A partir de que... Si no aparecía un guión sólido... Si no tenías guión, no tenés película. Si no tenés guión, no tenés una serie. Y bueno, esta gente demuestra, estos 20 añeros han demostrado... Increíble. De que se puede hacer una arquitectura, digamos, literaria, porque esto es literatura, en definitiva. Sí, sí, sí. Y llevarlo a la pantalla de una manera muy sobria y sorprendente. O sea, yo no creo que haya visto algo mejor en el último año. Y eso que uno es de ver cosas. Sí, se ha visto bastante, está viendo bastante. Sí, yo de acuerdo, en este año, sin duda, es el de Dark, el día, una serie belga que recomendamos aquí en el Vuelo del Cuervo. Wilmar Umpierrez, gracias por estar en la Máquina de Pensar. Las gracias, como siempre, un abrazo. Amigos, se terminó la Máquina, mañana vamos a estar conversando con Jaime Clara sobre su nuevo libro de caricaturas, No está todo dicho, está editado por Planeta y es un muestrario de intereses, de sus intereses, los intereses de Clara, de Jaime Clara, en cultura y política y una opinión sobre esos personajes. Y luego, en la auténtica Rocola vamos a llamar a Chile para hablar con Patricio Hidalgo y continuar la columna dedicada a Luis Eduardo Aute. Esto es todo amigos, que lo pasen muy bien.